Rinconada, localidad ubicada en el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, reconocida a nivel nacional por sus excelentes garnachas y denominada la capital de estos exquisitos antojitos, llevará a cabo la primera feria gastronómica de la garnacha 2015, la cual estará instalada en el parque del pueblo del 12 al 16 de septiembre. Durante cinco días, habitantes y locatarios de la región esperan la llegada de miles de visitantes diariamente, quienes se deleitarán con la exquisita gastronomía y las riquezas con las que cuenta Rinconada. Dentro de las actividades que se realizarán durante estos días, están el concurso de la garnacha más grande del mundo y ¿Quién come más garnachas? en donde se premiará los tres primeros lugares. Con la coronación de la reina Diana Laura García Mora, se inauguró esta feria, en estos estuvieron presentes autoridades municipales, reinas de las fiestas patrias del año pasado y otras personalidades, quienes invitaron a la gente a participar en estas festividades, las cuales se hacen con la finalidad de tener más turistas y generar una buena derrama económica entre sus comerciantes, los cuales se han visto afectados desde que se abrió el libramiento Jalapa, Veracruz.